... Cuando este inmenso trailer paseó su carga por todo el centro de la ciudad, su figura resultaba tan desproporcionada para las calles como lo es hoy la esperanza que produjo de industrialización y empleo. Fue una de las fábricas más habituales en la jerga cotidiana de los malagueños, pero se acabó rompiendo, como esta pared ante el giro imposible de aquel viejo vagón con su colosal carga. Recuerdo que un día al niño que fui y a mis compañeros de clase nos llevaron de excursión los maestros a la central lechera colema y al amoníaco. Entonces no entendí el aliciente de aquellos suelos de rejilla metálica y máquinas con lucecitas. En cambio, la colema nos encantó, nos hinchamos de batidos de chocolate. Del ambiente provocado por distintas autoridades en la inauguración de ambas y de los comentarios jocosos entre trabajadores, quizá hoy solo quede el silencio gris de estas imágenes. Gracias. 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 Gracias.